¡Con nostalgia y sentimiento! ¡Para los huérfanos de mamá! ¡Y esas bellas y encantadoras madres de todo el Perú! ¡No olvidemos las penas! ¡Que llegó la Orquesta Armonía Andina! ¡De San Marcos Guarianca! ¡Gracias a Nelson Producciones Internacional! ¡Sí, no más! ¡Sí, no más! ¡En memoria a la mamita linda Quirina Arellano Flores! ¡En el cielo nos escucha! ¡Y siempre está en el corazón de los suyos! ¡Tontos recuerdos en tontos! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Gosa! ¡Dale! ¡Así! ¡Vamos muchachos! ¡Ahora las madres del Departamento de Ancas! ¡Con respeto! ¡Con alegría! ¡Así con sentimiento! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina